Hoy creí soñar con algo que es realidad Nunca traté de escapar, tu sol no me dejará Buscar tu vida, la fe perdida Buscar tu vida hasta encontrar Cuando alcance tu cielo, aprenderé a llorar Cuando alcance tu cielo, aprenderé a llorar Pudiste olvidar, cosas que fueron verdad No trates nunca de recordar Amame y nada más Buscar tu vida, la fe perdida Buscar tu vida hasta encontrar Cuando alcance tu cielo, aprenderé a llorar 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 Cuando alcance tu cielo, aprenderé a llorar